Yo soy María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente Pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneón me provoca, tiara tatá Le muerdo fuerte la boca, tiara tatá Con diez espasmos de un flor que yo no tengo en mi ser Siempre me digo, dale María Cuando el misterio me viene trepando en la voz Y canto un canto que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque mañana estoy con el ayer después ¡Gracias! Sí, 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 sí Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo.